canelo jd jdp jdb no hay chance para nadie somos el team que me atalaría tenemos la instancia en el terreno somos los más completos los menores aquí tan duro como el concreto apagando la bocina de los equipitos de muertos vaso grano bajo en teatro a ti los propuestos que menos corren te hacen 6 y 4 vaso grano bajo en mediante los propuestos que más saben tiran aquí te rompen el guante no hay chico que más a ver no 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 ¡Gracias! Soy un huevo así, a mano limpia Pero aquí hay un tipo de vago en los que te... ¡Criminal! Oye, él tiene todos los defectos abajo ¿Tú ahí te llevas? No, no, déjalo que trene Es verdad, es verdad, es verdad ¿Qué pasa en el centro? ¡Qué criminal! ¡Que tengan con tendencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doble! ¡Esto abre antes! ¡Vamos! ¡Vamos! En Venezuela, aquí está dos pichas para venir tienen una picha y tienen una picha con chesos al au en estudio ¿ya es el único? ¡Eso es el único, el primero! ¿Le decía...? ¡Gracias!